Hola amigos, soy Javadev. Bienvenidos al vigésimo cuarto episodio del desarrollo de un juego web con Javascript y las tecnologías HTML5. Antes de seguir más adelante, observad lo que pasa cuando pulso F5. Hay algún tipo de error en la clase de Sprite y esto es porque me dejé una cosa. Ahora debo darle las gracias al usuario Mariano Rossini que me ha indicado que en la clase Sprite me he dejado un más. Porque cuando concatenamos el texto hay que sumarlo con un más para que sea parte del mismo string. Con lo cual ahora si cargo la web hemos arreglado el error. De acuerdo, bien, vamos a continuar. Justamente en la última ocasión que tuvimos de programar escribimos la paleta de Sprite. Y lo que no recuerdo es si la incluimos, pero lo podemos averiguar muy rápidamente. Y como veis, no, no está incluida. Así que la podemos incluir. Recordad que todas las clases que escribamos, si queremos que puedan funcionar o para usarlas simplemente, tenemos que incluirlas en la hoja HTML. De acuerdo, esto ya está. Una cosa nada menos. En este episodio vamos a crear la clase que va a manejar cada capa de tiles. Porque realmente en el mapa puede haber más de una capa de tiles. Tal vez queramos, por ejemplo, tener en la base el suelo, en la siguiente árboles, luego al jugador y luego en otra capa más arriba aún, las nubes que van pasando por ejemplo por delante de la pantalla y se ven por encima de todo lo demás. Por ahora os advierto de que voy a trabajar con un mapa que tiene solo una capa para simplificar las cosas y tal vez más adelante desarrollemos alguna más. Aunque ya vamos a escribir el código para separar las capas. Sin embargo, no os puedo prometer si funcionará del todo bien con diversas capas. Aunque sí que os puedo decir que con una capa funciona de forma sublime. Bien, vamos a crear una nueva clase, como ya vamos haciendo ya bastantes episodios. Y en este caso, esta clase se va a llamar capa mapa tiles.js. Solo por curiosidad, aunque el nombre suene raro, normalmente es porque la costumbre es no incluir las palabras auxiliares, como los artículos y cosas así. El nombre completo sería capa del mapa de tiles, pero no tiene sentido, así que quitamos las palabras auxiliares y dejamos solo las principales. De acuerdo, con lo cual lo creamos como cualquier otra clase, function, capa, mapa, tiles, y le damos los parámetros que va a necesitar. Que en este caso serán los datos de la capa extraídos directamente del archivo JSON, el índice Z, que es bastante importante, ya que decidirá si la capa va más arriba o más abajo respecto a las demás. Ancho de los tiles. En este caso me diréis, ¿y por qué incluyes esto? Porque creo que ayuda a clarificar, aunque os acabo de decir que no lo incluyo normalmente, en este caso ayuda a clarificar. Si pongo solo ancho tiles, es confuso. Y no se entiende si nos referimos a si los tiles miden, por ejemplo, 6 píxeles, o si nos referimos a que la capa mide 20 tiles, por ejemplo. Con esto ya sabéis que me estoy refiriendo al ancho de los propios tiles, es decir, el ancho en píxeles. Alto de los tiles. Y por último, una paleta de sprites, que es la clase que creamos en el último episodio. De acuerdo, iniciamos las propiedades dis.ancho perdón, ancho en tiles. De acuerdo, que son cosas diferentes. Como veis, ya estamos distinguiendo. Y el ancho en tiles efectivamente se refiere al ancho de la capa, que en el mapa que vamos a usar, cada capa, o sea, la única capa, tiene 20 por 20 tiles. Con lo cual tenemos en total 400 tiles. Igual a datos de la capa punto width. Y si habéis estado atentos, recordaréis que como os expliqué, que por cierto, os lo voy a enseñar para que veáis a qué me refiero. La capa de la que hablamos es esta. En la propiedad layers veréis que hay diferentes capas. Las capas de tiles llevan como type tile layer, de acuerdo, y las capas de objetos pues llevan a ver si os lo enseño. El type object group, grupo de objetos. Todos estos objetos que hay en este array son rectángulos, que es lo que vamos a verificar para las colisiones, para no poder atravesar los árboles, las montañas, el agua y demás. Pero no nos... Perdonad, que se me va la voz. No nos adelantemos a las cosas. Estamos procesando primero las capas de tipo tile layer. Y ojo, ya veremos más adelante cómo separar diferentes capas leyendo el archivo. De hecho, ni siquiera estamos leyendo este archivo todavía. Estamos creando las clases que van a procesar las diferentes partes del archivo. Bien, así que aquí tenéis el width, el height, esto es obviamente en tiles. Y recordad lo que os expliqué en json, todo lo que se extrae es texto. Así que tenemos que incluir el parse int para convertir el texto a números. El string en int. Podemos copiar esto y pegarlo para acelerar ligeramente el vídeo. Así que esto sería alto en tiles. Dados de la capa punto height. ¿De acuerdo? Luego, vamos a establecer su x que normalmente debería ser cero siempre a no ser que hagáis algo extraño. Pero, no está de más colocarlo para saber dónde está. la z como os digo, nos va a indicar a qué altura debe estar. Por último, vamos a crear un array que va a coleccionar todos los tiles de la capa. Bien. Y ahora, obviamente, nos faltaría procesar todo esto. Así que vamos a crear un doble bucle for. Primero, para la y. Por si no estáis familiarizados, es algo muy normal lo de los dobles bucles for. Simplemente significa que vamos a poner un bucle for dentro de otro bucle for. Tal que así. Y estamos usando el alto en tiles y el ancho en tiles. Y ahora os explico un poco más en detalle por si no estáis muy familiarizados con la programación. Básicamente, os he dicho que nuestro mapa o la capa en este caso del mapa, la única que hay de tiles, tiene 20 por 20 tiles. Con lo cual, lo que haremos con el bucle externo es recorrer los 20 tiles verticales de arriba hacia abajo y con la x recorreremos los 20 tiles horizontales de izquierda a derecha. Y lo que va a pasar en la práctica es que cuando empiece el bucle for en la y empezaremos en la línea 0 y en la línea 0 recorreremos los 20 tiles de izquierda a derecha. Luego pasaremos a la línea 1 y recorreremos los 20 tiles de izquierda a derecha y así hasta que hayamos procesado los 400 tiles siempre yendo línea por línea desde arriba hacia abajo y cada vez los 20 de toda la línea de izquierda a derecha. Lo cual es realmente programación básica, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace el bucle for en este caso. Ahora, necesitamos identificar de qué tile se trata. Os explico. Si echáis un vistazo al archivo veréis que lo que vamos a leer es este array super largo donde si todo está bien en este caso debería haber 400 números que es justamente cada número por tile y cada número se refiere a la idea del sprite en concreto que va en cada cuadradito. Recordad que os expliqué que esto está hecho sobre 1 y no sobre 0. En programación por ejemplo en este mismo array empezamos en 0 en este for perdón y los arrays también empiezan en 0 pero en tile todo empieza en 1 lo cual es super molesto y super engorroso y solo sirve para confundir más aún las cosas. Así que tened en cuenta que por ejemplo el sprite 108 para tile es para nosotros el sprite 107 en nuestra paleta de sprites. La cuestión tenemos que leer todos estos números ¿de acuerdo? e identificar su id real. Para ello vamos a crear una var llamada id del sprite actual sobre 1. Por si no lo he explicado antes hasta ahora hemos estado haciendo clases usando el this esto y this lo otro o namespaces pero la var aquí también la hemos usado creo que no lo expliqué pero vamos que la var es una variable como cualquier otra donde podemos poner texto números y se suele usar de forma más general no tanto en clases sino en cualquier lado en scripts sin clases no lineales o lo que sea es digamos una de las cosas más comunes en javascript aunque por casualidades justo en este proyecto no la estamos usando demasiado hasta el momento bien con lo cual el id del sprite actual sobre 1 es precisamente el que vamos a leer de aquí y el hecho de que ponga redundantemente que es sobre 1 es para que no se nos olvide que empieza en 1 y no en 0 porque luego es fácil perderse siguiendo la lógica así que esto es igual a datos de la capa ¿de acuerdo? datos de la capa punto data y accedemos al array ¿de acuerdo? porque esto es un array como veis aquí está el corchete de inicio y como os dije json es la abreviatura de javascript object notation así que realmente tenemos objetos y arrays y propiedades por supuesto en este caso este array no es diferente recordad que al usar ajax lo procesamos usando json parse lo que convierte todo el texto que hemos leído directamente en objetos de javascript que se pueden utilizar y gracias a eso podemos leer el data como si ya fuera un objeto javascript como si fuera un array normal como si fuera por ejemplo nuestro array de tiles y en este caso queremos acceder a una coordenada del array y esto va a sonaros extraño ¿cómo que una coordenada? porque claro aquí no hay coordenadas o sea es un array de una dimensión empieza empieza en 0 y acaba pues en 400 o en 399 si lo preferís o en el caso de tile empieza en 1 y acaba en 400 bien pero imaginaros que este array no es simplemente una línea recta de números sino que imaginad que este array estuviera ordenado como si fuera el mapa en 20 filas y en 20 columnas para para que en vez de digamos tener los 400 sprites que forman que rellenan el mapa así en línea recta lo podríamos tener ordenado y en ese caso entonces sabríamos que por ejemplo este sprite y los siguientes 19 es decir los primeros 20 irían en la primera línea los siguientes 20 irían en la segunda línea hacia abajo y así eso sería como una rejilla como si fuera un mapa con cuadraditos y claro si tenemos cuadraditos podemos sobre la rejilla encontrar una coordenada por ejemplo el sprite 3,2 o sea 3 en la x 2 en la y y lo podríamos encontrar esto no sé si estaréis algo perdidos es digamos bastante básico se estudia en el colegio o en libros de no sé de aprendizaje y cosas similares la cuestión en este caso este array es lineal y no es de dos dimensiones para que podamos decir que queremos el sprite 3,2 x y así que lo que vamos a hacer es usar una pequeña fórmula matemática que nos va a permitir acceder a un array con una x y concreto aunque en este array aunque en este array los elementos no están numerados así de acuerdo para ello vamos a poner la fórmula x más y multiplicado por this punto ancho en tiles con esta fórmula podéis hacer la prueba podéis coger un papel cuadriculado dibujaros por ejemplo una rejilla de 4x4 y imaginad que queréis acceder al cuadradito que está por ejemplo en el 2,3 si hacéis esta operación veréis que el número que os sale si contáis de izquierda a derecha a arriba abajo es justo el que caería en la coordenada 2,3 de acuerdo no voy a explicarlo más allá porque esto al final es matemática es difícil de explicar tenéis que entenderlo y la única forma de entenderlo es probar a hacer como os digo la ejercición un papel o pensarlo mentalmente la cuestión es que esto funciona de acuerdo y gracias a esto tenemos el id del sprite actual sobre 1 ahora la cosa es que en tile como veis tenemos números empieza en 1 y acaba en este caso hasta el máximo de sprites que existan pero si en vez de esos números lo que hay es un 0 significa que esa casilla ese tile está vacío no tiene ningún sprite y eso es lo primero que tenemos que controlar si el id del sprite actual sobre 1 es igual a 0 eso significa que esa casilla está vacía y se supone que lo que queremos hacer es añadir todas las casillas a nuestro array de tiles así que en este caso vamos a añadir una casilla vacía efectivamente para ello usamos this.tiles el método push que es de javascript y sirve creo que ya lo usamos anteriormente en la paleta de sprites pero os lo recuerdo sirve para añadir el elemento que vayamos a pasar como argumento a la última posición del array con lo cual lo que añadimos es null en programación null es algo que no existe que está vacío que no está iniciado o que no tiene valor pero en cualquier caso en este contexto cuando ponemos null simplemente creamos un hueco vacío en el array que no tiene nada pero que existe y pasamos al siguiente else es decir si el id del sprite actual es igual a 0 lo dejamos vacío pero si es diferente de 0 es decir más porque menos nunca va a poder ser lo que hacemos es iniciar el sprite var sprite actual por cierto por si os preguntáis lo del actual actual es porque en cada iteración de los bucles esta variable vuelve a iniciarse ¿de acuerdo? o sea si en la primera vuelta por ejemplo tiene un valor de 1 en la siguiente tendrá un valor de 2 y en la siguiente un valor de 3 y así sucesivamente y por eso le llamo actual para que recordéis que en cada iteración de los bucles esta variable se vuelve a borrar y se vuelve a crear teniendo cada vez un valor diferente ¿de acuerdo? con lo cual el sprite actual es igual a this punto encontrar sprite en paleta por id y estaréis preguntándoos java def de que demonios estás hablando esto es una función que vamos a crear ahora mismo para que podamos encontrar el sprite dentro de la paleta de sprites conociendo su id vamos a bajar aquí abajo escribimos kappa mapa tiles punto prototype punto encontrar sprite en la paleta por id que es justo lo que acabo de escribir igual a function los argumentos serán el id del sprite sobre 0 sobre 0 importante no sobre 1 y la paleta o las paletas de sprites de acuerdo recordad que podemos tener una paleta de sprites o puede que tengamos más de nuevo en este ejemplo estamos trabajando con una única paleta es decir con una única hoja de sprites para simplificar pero puede que tengáis que incluir varias hojas de sprites más adelante en vuestro mapa por ejemplo una hoja de sprite para el terreno otra para los árboles otra para las casitas etc otra para los monstruos de acuerdo así que lo que vamos a hacer es otra vez un bucle en este caso vamos a usar la s de sprite paletas de acuerdo en plural punto length s más más básicamente si tenemos dos paletas pues lo recorreremos las dos y si tenemos una pues una y las que haya en fin en este caso como os digo solo tenemos una así que vamos leyendo cada paleta y ahora lo que vamos a hacer es leer si el id del sprite sobre cero es mayor o igual que las paletas de sprites en la s recordad que la s representa la paleta de sprite actual si tenemos tres paletas pues la primera será la cero la segunda será la uno y la tercera será la dos para el bucle for así que cogemos accedemos a la paleta de sprites a la que nos encontramos actualmente de acuerdo donde esté iterando el bucle for en ese momento punto primer sprite sobre uno recordad que si tenemos varias paletas de sprites varias hojas de sprites lo que hace Tilead es indicar cual es el primer sprite de cada una por ejemplo imaginad que tenemos tres hojas de sprites y cada una tiene diez sprites así que la primera paleta o la primera hoja empezará con el sprite uno la segunda empezará en el sprite once y la tercera empezará en el sprite veintiuno de acuerdo de esa forma Tilead distingue de que paleta o de que hoja procede cada sprite con lo cual accedemos a la paleta actual obtenemos su valor del primer sprite para saber cual es su primer sprite y lo que tenemos que hacer ahora es restarle uno porque su primer sprite es sobre uno y nosotros aquí programando trabajamos sobre cero así que si el primer sprite de la primera hoja es uno nosotros le quitamos uno para que sea cero y de esta forma podemos trabajar de forma normal con lo cual si el id es mayor que el primer sprite de la paleta actual y además el id del sprite sobre cero voy a saltar la línea para que se vea mejor y además si es menor que la paleta actual punto total de sprites esto también creo que lo pusimos por aquí nos indica cuantos sprites tiene la paleta de acuerdo como os digo un momento estoy mirando los apuntes perdonad por este silencio tan desconcertante bien y si es menor que el total de sprites sumado a la paleta de sprites actual punto primer sprite sobre uno más uno y ahora os explico que demonios es todo esto básicamente imaginad que como os digo tenemos tres paletas de sprites cada una con diez sprites con lo cual la primera va por ejemplo de uno a diez la segunda de once a veinte y la última de veintiuno a treinta y nosotros tenemos el sprite por ejemplo el quince con el ejemplo que os he dicho sin hacer mucha matemática ya deduciréis que el sprite quince pertenece a la segunda hoja de sprites la que va de once a veinte pero para deducirlo en programación tenemos que comprobar si ese sprite es mayor que el primer sprite de la hoja que en la segunda hoja sería once y quince es mayor por ejemplo y luego tenemos que ver si es menor que su máximo de acuerdo que en este caso el máximo de la segunda hoja por ejemplo sería veinte y quince es menor que veinte porque es importante comprobar también el máximo porque el sprite quince es más grande que el primer sprite once pero también es más grande que el primer sprite uno de la primera hoja así que como sabemos si es de la primera o de la segunda hoja el sprite quince porque al comprobar el máximo la primera hoja acaba en diez y como quince es mayor que diez sabemos que no pertenece a la primera hoja así que necesariamente pertenece a la segunda y esto ojo siempre siguiendo con el ejemplo de las tres hojas de diez sprites para que lo entendáis pero os repito que actualmente solo estamos trabajando con una capa y con una sola hoja de sprites de acuerdo con lo cual bien vamos a seguir bueno básicamente si podemos pasar esta condición significa que hemos encontrado la paleta de sprites a la que pertenece el sprite actual y vamos a hacer un return paleta de sprites en la s es decir la actual punto sprites que es donde están guardados todos los sprites y tenemos que acceder a una coordenada en concreto y para ello tenemos que utilizar otra fórmula algo extraña y es paletas de sprites en la s en la posición actual punto primer sprite sobre uno de acuerdo le restamos uno para que sea el primer sprite sobre cero y le restamos el id del sprite sobre cero cuando hacemos esto obtenemos el id actual pero puede suceder que en ciertas circunstancias este valor se convierta en negativo o es decir puede que se convierta en menos uno y eso sería más o menos correcto solo que por ejemplo si nos diera menos uno el sprite que necesitamos no es el menos uno porque no existe sino el uno con lo cual tenemos que impedir que aparezcan números negativos en este caso porque eso simplemente nos crearía bugs así que vamos a incluir el método de javascript llamado math recordad la biblioteca de matemática de javascript punto apps apps se refiere a absoluto así que lo que le paséis a apps siempre os va a devolver la versión absoluta del número es decir menos 20 sería 20 menos 18 sería 18 con lo cual gracias a apps nunca tendríamos números negativos vale y esto tiene que funcionar siempre si no funciona es que hay algún error o algún problema porque estamos buscando un sprite que no existe con lo cual vamos a lanzar una excepción throw y escribimos por ejemplo el id sobre 0 en mayúscula para que nos enteremos le sumamos el id del sprite sobre 0 y le sumamos del sprite no existe en ninguna paleta o hoja como prefiráis vale con lo cual ahora que hemos escrito esta función ya casi estamos listos llamamos al método o la función y recordad solo le tenemos que pasar el id del sprite sobre 0 para pasárselo lo que vamos a darle es el id del sprite actual sobre 1 menos 1 para que sea sobre 0 ¿verdad? y le pasamos las paletas de sprites que las hemos recibido directamente al crear la clase del capa mapa tiles y esto ya veréis más adelante como funciona ¿de acuerdo? por último ya sabemos cuál es el sprite actual lo tenemos aquí guardadito solo nos queda la última cosa que es añadirlo a los tiles es decir dárselo al tile actual así que creamos this.tiles.push y recordad que la idea es que tiles va a guardar tiles así que tenemos que crear un nuevo tile ¿verdad? lo cual es fácil new tile y dentro de tile tenemos que darle los argumentos que toque la x en tiles la y en tiles la z el ancho el alto y el sprite que le toque y esto es todo cosas que ya sabemos así que le damos la x la y el índice z el ancho de los tiles el alto de los tiles y el sprite actual ¿de acuerdo? y ya está por ahora veis que ha sido un poco engorroso el proceso un poco lioso realmente no es mucho código solo son 31 líneas y realmente son menos si quitamos los altos de línea pero la cuestión es que quiero que entendáis más o menos cómo funciona todo por eso me paro bastante a explicar porque si solo escribiera el código y vosotros copiarais no sé si serviría de mucho aún así en este punto es perfectamente normal que estéis confusos y que la mitad o más de la mitad de lo que os he explicado aquí no lo entendáis todavía y es normal porque hasta que no programéis más horas hasta que no cojáis práctica probablemente os costará entender todas estas cosas pero a medida que vayáis avanzando y aprendiendo se os hará natural y creo que iréis entendiendo todo el asunto ahora mismo os lo reconozco si sois novatos todo esto es un lío casi peor que intentar estudiar chino pero bueno como os digo con el tiempo aprenderéis porque yo realmente también empecé así tampoco entendía nada al principio pero poco a poco lo fui pillando bien antes de terminar el episodio vamos a añadir el mapa mapa tiles en el html al principio porque si no luego se me va a olvidar y tendremos problemas con lo cual lo añadimos tal cual capa mapa tiles y ya está lo dejamos por aquí para que se os enfríe el cerebro porque supongo que se os habrá recalentado y recordaros lo de siempre suscribiros si no lo habéis hecho ya porque estáis ayudando a que el canal crezca y eso es cierto mucho más en los últimos meses que está creciendo mucho más rápido de lo que yo esperaba y de lo normal dejadme cualquier comentario si tenéis dudas y recordad que podéis ir a patreon donde por cierto he añadido un par de recompensas nuevas por si os interesan la idea es que si tenéis un canal de youtube o una página web y queréis que los demás la vean con estas dos recompensas si queréis que la gente vea vuestro canal de youtube puedo una vez que os unáis a patreon colocarlo aquí en la sección de recomendados donde actualmente son canales que me parecen interesantes pero si os unís a patreon saldrá el vuestro y la segunda es la página web si tenéis una página web o un proyecto web y queréis que los demás lo vean si os unís aquí vuestra página aparecerá recomendada en mi propia página web en java.defuan.com y bueno por si os interesa ahí tenéis las recompensas creo que son buenas recompensas porque mientras que no os va a servir de nada la mayoría tampoco os afecta no os perjudica no es como si cerrara los vídeos o el código solo para la gente que paga y los demás os dejo sin nada y realmente esto es un buen compromiso porque a mí no me cuesta nada poner estas recompensas no me quita tiempo de lo que hago normalmente y a vosotros os puede ayudar potencialmente si de todas formas ibais a donar dinero con esto al menos sacáis algún beneficio si queréis donar un poco más y importante solo hay 10 plazas digamos en cada recompensa porque por ejemplo aquí solo puedes recomendar 10 canales antes de que aparezca un botón para recomendar más y además tampoco tendría sentido si recomiendo 100 o 200 canales porque ninguno nadie se va a parar a mirar los 100 o los 200 10 es un número redondo ideal para estas cosas en cualquier caso ya me he enrollado mucho más de la cuenta gracias por ver la serie y nos vemos en el próximo episodio hasta luego gracias y